Quiereme, quiereme, niña, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme La razón se cambia de su dolor Desde que me dejaste La vida aquí el amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada en mi mente y corazón ¡A ver qué sé! ¡Llega! ¡Como! Tanto que no se inventé Es como una condena Desde que no se inventé Tanto que no se inventé ¡Como! Y esta volante Que me dejaste ¡Llega! ¡Llega! ¡Como! ¡Llega! 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 ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Cosa! Desde que me dejaste la ventanita que el bosque se cerró Desde que me dejaste las tazos de mi amor y su dolor Desde que me dejaste la ventanita del bosque se cerró Desde que me dejaste tu aguasado extrañante corazón Desde que me dejaste la ventana de la mano 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 de la Dame tu cariñito, dame una miradita No me correspondes, no me correspondes Que tu solo te quiera amar Se te mató que m��겠습니다 No te puedo dar de una vez, lo que no tengo Pero si me pides el sol, por ti lo busco Anda dame un cariñito, anda dame la miradita Anda dame un besito, anda dame la miradita Anda dame un besito, anda dame una miradita Anda dame un besito, anda dame una bojita Si me pides el sol, por ti lo busco Y yo te lo voy a buscar, aunque no se para Yo te quiero amar, yo te quiero adorar Yo te quiero amar, yo te quiero adorar Anda dame un cariñito, anda dame la miradita Y yo te quiero adorar, yo te quiero adorar Y yo te quiero adorar, yo te quiero adorar Suba, 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 suba Ahí, muchísimas gracias Eso, mi señor